Nos encontramos visitando uno de los programas que se desarrollan en este año 2019, concretamente el programa de recuperación ambiental de lo que denominamos La Ceña y en torno del Arroyo Viar. Este año 2019 se desarrollan 12 programas de corporaciones locales y este programa concretamente se desarrolla con la aportación de 12 trabajadores y trabajadoras. Se trata de la recuperación ambiental de esta zona, una zona que estaba abandonada, que se va a dotar de nuevos paseos, se va a recuperar un humedal importante que hay aquí en la zona, se va a mejorar la biodiversidad, tanto la flora como la fauna, se van a eliminar plantas invasoras y por tanto nos va a quedar, cuando finalice este proyecto, que todavía quedan cuatro meses y medio, una zona de disfrute para los torraveguenses, en la cual se va a dotar también de mobiliario urbano. Es un entorno creo que muy bonito, junto a las universidades, a la cual tiene un fácil acceso para los torraveguenses y como decía, aquí tendremos a partir del mes de noviembre una nueva zona de disfrute para los torraveguenses y esperamos que sean muchas las personas que vengan aquí a pasar un rato, a divertirse, gente de todas las edades que puede disfrutar de este espacio que vamos a ganar como consecuencia de desarrollar este programa que se desarrolla gracias a las aportaciones, a la financiación tanto del Gobierno de Cantabria como de Fondos Sociales Europeos. Medio Ambiente, Salud Pública e Infraestructura Verde, pues decir que este programa, este proyecto lo diseñamos desde la Concejalía, en este caso pensando en la recuperación de una amplia zona que tenemos entre el campus universitario y la zona del Punto Limpio, es decir, entre Nueva Ciudad y Campuzano. Nos encontramos ahora mismo en lo que es el cauce del antiguo río Viar, que hoy en día ya está soterrado, no va en superficie. En esta zona ha llevado a cabo una importante labor, en este caso de limpieza, de erradicación de planta invasora, concretamente pulumero, siguiendo los protocolos del Gobierno de Cantabria. Se ha hecho una gran labor por parte de las 12 personas que trabajan en este proyecto que presentamos a corporaciones locales y que, por lo tanto, está financiado con el Fondo Social Europeo. Concretamente es un proyecto en el que obtuvimos 171.000 euros para contratar a 12 personas, un ingeniero técnico, dos oficiales palistas conductores, tres oficiales de oficios y seis operarios. Y el ayuntamiento, lo que es material, vestuario, etc., en principio la dotación es de 35.000 euros, aunque en función de cómo se desarrolle, llevamos un mes y medio ya trabajando en la zona, este proyecto, pues es posible que tengamos que aportar algo más para condicionarlo en las mejores condiciones para que sea utilizado por los torladenses. Esta zona es de arroyo, es una zona muy bonita, y al otro lado, concretamente donde nos encontramos, junto a lo que es el punto de limpio, pues hay un punto de especial interés, como es una zona de humedal, una laguna que se formó allí, y que al final de estos seis meses, pues los torladenses van a poder conocer y acercarse. Va a haber una zona de sendas, de peatonales, para que puedan ser recorridas, como ha dicho el alcalde de Funciones, José Manuel Cruz Viadero, pues también habrá mobiliario urbano. Y abrimos, por lo tanto, vamos a abrir al público una zona de recreo importante, de disfrute, contigo a una zona que actualmente ya es utilizada, como es la zona del campus universitario. Y en ese sentido, pues yo creo que felicitar a las personas que están trabajando en este proyecto, primero porque es un proyecto de empleabilidad, para mejorar su empleabilidad, pero segundo también por la aportación y el beneficio que va a suponer para Torla Vega, al abrir al público esta zona que posteriormente nosotros tendremos que mantener.